Amorcitos del alma Con este sol, con el canto de los pajaritos Estamos en las cabañas de Tierra Salta, acá en Villa General Belgrano Después de una impasa en que estuve grabando Divinamente, afortunado yo De poder haber estado en C5N grabando en el estudio glorioso ¿Por qué? Porque venía de viaje Y estaba en Buenos Aires Y Gerardito Folguera, mi productor querido Y Lorena me dijeron, venite, venite un poco, te extrañamos Y yo lo extraño a ustedes Me hace muy feliz poder grabar en este marco Que yo siento que si uno tuviera que competir Con el mejor estudio de Mirtale Grande, Susana Jiménez Con el mejor noticiero de C5 Con este fondo A mí me gusta esto Pero es también divino Equilibrar, complementar, armonizar Siendo también lo del estudio Así que quizás una vez por mes Cuando me toca en Buenos Aires Hacer desde un trámite A tirar mi médica divina La Laurita Spinelli Hacer los sueros Ahí aprovecho y grabo Marcelito Pérez Mi querido director Extraordinario director Verte ahí fue un deleite Y hacer esas tomas tripartitas Así que yo hago El ser, el ego El aquí y ahora El pasado te atrapa El miedo, el futuro Así que fue una gloria Pero estamos acá con mi Diegui querido Dieguito Rote Que nos está filmando con tanto ¿Estás contento, Diegui? ¿Me ves gauchito y bien? Me busco un micrófono nuevo Para que estemos gauchitos Kevin, vení Kevin Kuhn También productor genial Que me ayuda aquí con todo En este lugar de las tierras altas Bueno Cada uno de los textos Que yo podía compartir con ustedes Daría para un programa entero Estamos con la fiesta ¿Correcto? Feliz día, feliz año Feliz vida, feliz todo Y yo fui un poco más provocador Cuando ponía ¿Qué son las fiestas para vos? Una ocasión para reunirte Bailonguear, chuparte todo Fumar de alguna droguita que otra Socialmente aceptada Te morfaste todo Te acidificaste el cuerpo Y después al otro día La resaca Me perdono con alguno Me puteo de nuevo con otro Pero no modifico nada de una vida Esa es la pregunta ¿Qué es? Este misterio insondable De despertarse Un día más con este sol No con la lluvia O con el verde No con la aridez ¿Cómo estás vos por dentro? Una fiesta es una provocación Para que vos Hagas que tu vida sea una fiesta Que seas la mejor persona de tu vida Que seas tu mejor amigo No tu peor enemigo De acuerdo en la pop La vida es una fiesta Era el logo de la pop Querido abrazo A Martín Rubio El director de la pop Durante años Gran amigote de toda la vida Pero además El logo La vida es una fiesta La vida es un carnaval Que ahora viene No Cada día de tu vida Es una fiesta Que te hayas despertado Que existas en el planeta Que seas vos Que seas libre De la mirada social Que seas el protagonista De tu historia de amor con la vida Así que gracias Le dedicamos a ustedes Todo esto bueno Y hoy por ejemplo Yo haya posteado Entre las primeras cosas Que leas al despertar Te recordá que sos un ser divino Viviendo una experiencia humana Podés controlar tu mente Podés controlar el sufrimiento Podés recordar quién sos realmente Vivir una vida libre De todos los implantes colocados Y tuvo en una hora Yo ahora estoy grabando esto con Dieguito Que ustedes van a ver En el fin de semana Y en una hora de posteo Tuvo 72 mil clics ¡Wow! O sea que interés hay por leer Mira qué pondrá Claudio Que es loco pero bueno Que quiere que la gente Sea libre y feliz ¿Qué pondrá a la mañana? Siempre me manda una frase Provocadora en la mañana Y a la tarde Y en la noche Pero más que nada A la mañana Con lo que les quiero decir Que el que quiere también recibirlas Ingrese o se suscribe Que es gratis Al Instagram Y al Facebook Claudio María Domínguez O Hacete Cargo también Al Facebook Con Claudio Son los dos Claudio María y Hacete Cargo Y al Instagram Claudio María Y va a ver lo que le provocó De las 72 mil Que hicieron clics Pues ahí te pone Visualizaciones Hubo 6 mil comentarios 6 mil 20 Y yo los di rápido 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 El 80% Muy positivos Si Entiendo Recién ahora Lo que significa Ser un ser divino Viviendo una experiencia humana Recién ahora lo entiendo Y el 20% No hay caso ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo hago En estos tiempos? En este mundo En esta vida En esta vida Nada Con la expareja que tengo ¿Qué hago con El gobierno actual? ¿Qué hago con la herencia Del gobierno anterior? O sea, de todo Y para todos los gustos Lo mismo ¿Qué hago con El perro La abuela El culo? La victimización permanente Y yo ahí digo ¿No entendiste entonces? Yo soy un ser divino Viviendo una experiencia humana No puse Somos seres humanos Viviendo vidas patéticas Victimizadas Nefastas Calamitosas No Y ahí me podría preguntar ¿Y de dónde sacás Que soy un ser divino? Es la enseñanza De los grandes maestros Actuales Toda la vida De los que hemos conocido Aparentemente Según los implantes Que nos permite Vislumbrar algo Y de los que ni conocemos O habremos conocido Y no recordamos Pero el mensaje Si vos licuas Es el licuas Jesús Buda Rama Cristo Solvás Moisés Todos los grandes maestros Agarrá los textos sagrados Desde el Corán Al Torá El Popol Vuh Los grandes textos Los evangelios Yo y el Padre Somos uno Ustedes están hechos Imagen y semejanza Sos un ser divino También Solo que como jamás Te leíste nada de eso Jamás lo creíste O si lo leíste Lo repetiste de memoria Porque alguna vez En la primera comunión En el bautismo En la confirmación En una misa Te enchufaron textos Que nunca internalizaste Te los devoraste Porque te obligaron Y lo repetiste Y dijiste Yo pecador Creo en un Padre Todo poderoso Porque yo Culpa por mi culpa Por mi culpa Como repetiste cosas No las viviste O al menos viviste La carga negativa De la culpa Y el castigo Y no La libertad del ser Hoy en día Todavía preguntás Y cómo se hace Para ser yo Libre en estos tiempos Recupera tu divinidad No observa tu vida Aprende a meditar Cupta tu poder No te vincules más Con gente negativa Con gente chupadora De energía Con lo que se llama Los vampiros energéticos Las larvas energéticas Los egregores energéticos Se libre Se libre Se libre al fin Para elegir Cómo vivir Con quién vivir Así que esos son Los textos que yo pongo Tan provocadores Y la gente Algunos la agarran Y cambian de vida Otros no Miren qué lindo es Si no quiere ver No le enciendas La luz Y alguien diría Pero eso es egoísmo ¿Por qué no le puedo Prender la luz? ¿Por qué no puedo Compartir este paisaje Sublime con todos? Porque hay gente Que no lo quiere Hay gente Que no lo quiere Si no quiere ver No le prendas la luz ¿Cuántas veces Hemos querido Que los que amamos Vean Lo mismo Que nosotros Estamos viendo Nosotros tenemos Que aprender Y entender Para amar Amar Hay que dejar de querer Te quiero mucho Negocia conmigo No La libertad No se negocie Te amo Amo tu existencia Pero me amo A mí mismo Tan profundamente Que no puedo Negociar Más mi sufrimiento Si no quiere ver No le enciendas La luz Significa Le vas a dañar Los ojos Me acuerdo Que a mi mamá Tuvía fotofobia 90 90 años Más o menos Yo le levantaba La persiana Y decía A mí el día El sol No, no, no Anteojos negros Parecía una diva De Hollywood Berreta No, que me molesta Ajá Me le prendía La luz No, la luz También Psicológicamente Es que es lo que No querés ver Que es lo que No querés ver Y obviamente Después Por eso lo quiero Tanto Gustavito Mendiburo Con los productos Lo que hicimos Fue Aplicar la plata Coloidal Plata coloidal Que le hizo Muy bien a la vista Y empezó a ver Muy bien Y entonces Un día Casi por dentro Me dijo A ver Déjame la luz Prendida Empezó a ver Lo veía físicamente Con el tiempo Pudo ver algo Más internamente Y espiritualmente Esos seis años Yo digo De plata coloidal Le salvaron la vista El tema es Antes de irse Que es lo que Realmente quiso ver No quiere ver No le encienda la luz Para decir que los ojos Lo tiene dañado Si no quiere escuchar No levante la voz Le vas a lastimar Su poca conciencia O sea No Insista Levantando la voz Con quien no quiere Escuchar Si no quiere caminar Vos no le proporciones ese apoyo Forzándolo Porque van a sangrar Los pies Su despertar No es tuyo Es exclusivamente Suyo Y a uno Uno cae en la tristeza Decir No hay caso ¿Qué puedo hacer? Inspíralo ¿Cómo lo inspiro? Con coherencia En tu propia vida Si vos le metes Coherencia En tu propia vida Puede que a un Enmastegado Le diga Che A ver Un día De esos especiales Llegó el periodo Le agarró el periodo Y le decía Che ¿Cómo puede ser Que vos te sonrías Con lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tu visión de las noticias Define tu vida? A mí me está pasando Algo más Que la noticia del día Yo soy mi propia noticia Yo soy mi protagonista De mi historia de amor Yo no soy más El actor de reparto De la noticia Gena Externa Implantada Yo genero Mi propia realidad ¿Cómo pagar las cuentas? Con el espíritu Carajo El espíritu Cuando lo aplico A mi alma ¿No? El alma Que es la que maneja Mi energía vital El alma usa este cuerpo Como el cuerpo usa la ropa Me permite Visualizar Y decretar Traccionar Precipitar Varios verbos Juguemos a los sinónimos Plasmar Crear La energía Se convierte en materia Una realidad Incluso De abundancia económica Que es la que a vos te importa A vos te importa La alquilar ¿Verdad? Te importa la polenta del día O te importa el chupi chupi El fumi fumi El culi culi Ok Cuando yo creo una nueva realidad De merecimiento Visualizando Decretando Sintiendo Se me abren Fuerzas energéticas Que están creando A mi paso Nuevos caminos Que se abran las aguas ¿Y qué? ¿Cómo hago eso yo? ¿Qué me compro? ¿Dónde? ¿En la farmacia? ¿A qué le pongo? ¿En mí una pichicata? ¿Verdad me hago para chupar? Si seguís preguntando Idioteces mentales Ahí aparezco yo, Leonid Le digo Pedazo de zombi Pelotudo Trata de escuchar Lo que te digo En lugar de permitir Que tu victimización Implantada Te impida Captar Lo que se te dice Y ahí se te va a hacer cuenta Ya voy a hablar muy complicado Ya está Ya está No, pero no insistís más Son 18 vidas más Hasta que capte Pero a algunos Cuando le decís ¿Sabés que podés crear Una nueva realidad? ¿Sabés que si aprendés A meditar Y te dedicas A observar el instante Frenar el pasado Y el futuro Y yo te voy a explicar Cómo se hace Si me permitís Que lo explique Y no intervenís Preguntando pavadas Que quiebran el momento De la magia En que te explico Lo que pudiera explicar Puede que ese La agarre La minoría La mayoría no De ahí que el texto Muy interesante Este texto fuerte Dice No quiere caminar No lo apoya Su despertar no es tuyo Exclusivamente suyo Si en algún momento Hiciste de su dolor Tu dolor Soltalo No te pertenece Vení que me la quiero Chupar tu energía De dolor Dame, dame, dame Vení A ver enchufame tu dolor Enchufame tu negatividad Enchufame tus carencias Yo que tenía un vislumbre De abundancia Enchufame tus carencias Yo que estaba muy Lleno de amor Y de paz Dame tu miedo No Sado masoquista Dijimos Sado masoch El marqués de Sade Masoch Sado masoquismo Victimización Sufrimiento Me gusta sufrir Son términos interesantes ¿Cuál es la diferencia Entre el sadismo Y el masoquismo? Tiene que ver mucho Con los políticos Sadismo El placer Mórbido De hacer sufrir Al otro Por eso se dice Muy De los que ostentan El poder De ejercer el sadismo Nunca lo lleven A ver Serían muy tontolotes De creer que En lo que yo estoy diciendo Hay Una personalización Política De esto En general En el planeta Los que ostentan El poder Un político Religioso Económico Especialmente La manipulación Por la guita Son grandes sádicos Les gusta Ver sufrir al otro Para sentirse más poderoso Sadismo Que es el masoquismo Placer mórbido De seguir sufriendo Cuanto más sufro Más me excita vitalmente Y sé que sufro Pero quiero que me la sigan Dando por todos lados Para tener una excusa Para estar vivo Viste como me coge Me la pone Me la saca El gata florismo El chancho florismo Sadomasoquismo ¿Cuál sos vos de los dos? Los dos juntos Sonamos Estás para el horno 14, 182 vidas más ¿O no? Kevin me dice Obvio La gente está así ¿Qué lo ves? Más sádico O más masoquista La gente Hacen sufrir O les gusta sufrir O las dos juntas Las dos juntas Vos Dieguito Las dos juntas Por eso la frase No es una frase Creada por nosotros En el programa Dice No seas sádico Masoquista No imprimas Sufrimiento No inflinjas En la gente Sufrimiento Y te regodees Viendo como el karma Te la da triplicada Pero sigamos con esto Todo esto era para decir Su dolor No tiene que ser el tuyo ¿Estamos? No te pertenece Sé amorosamente Inteligente Emocionalmente Egoísta Choto el término Úsenlo con inteligencia Sé amorosamente egoísta Significa A ver Silenciosamente Paciente Paciente Paciencia Ciencia de la paz Pero Le mando elementos ¿Cómo no lo voy a entender? Con un hijo Con una pareja Con un amigo del alma Le mando elementos Digo Toma Toma Pero no me quedo controlando A la expectativa Si la agarra y despierta Y cambia de vida Y no sufro Si veo que entra en una espiral Descendente Terrible Y el final de la frase hermosa Sería Sé amigablemente distante Estoy para vos Pero no negocio Mi libertad con vos ¿Querés realmente Con un cierto vislumbre Pedirme Y preguntarme algo Una vez más Y otra vez más Si No diez veces A ver Una vez Me lo contaste Dos Tres Diez veces más No Hasta el perro se enojó Y fue verdad No me jodas Dice el perro Estamos No te pierdas En eso Mira que lindo Reencontrate Alegrate Porque vos Seguís Siendo vos Está hermoso Respetemos el camino De cada ser humano Yo cada vez que te hago ruido No te jodo Con esto Dieguito Porque me olvido de sacarme los anteojos Es un milagro Yo no sé si ustedes dos Inverbes Indecentes Los que están filmándome acá Que tienen 14 18 años Los dos pelotudos Dieguito y Kevin No, pero Dieguito ¿Cuándo estás? Veintipico ¿Todavía no tenés 30 vos? Y vos ya 30 pasaste Están ahí Veintipico y treinta Que entiendan Como a mi edad El doble de la edad de ustedes Yo intento Con tanto Entusiasmo Con tanto ímpetu Con tanta pasión De multitudes Que la gente sea libre Que despierta Que puedan tener una vida Que se llame vida Que puedan ser protagonistas De su historia Bueno, y si hay perro Vánquense lo Está montando el campo Y el perro escuchará Que alguien habla Y está ladrándose Que está bien Y los pajaritos Están divinos Bueno, aprende a meditar Te cambia la vida Aprendan a meditar Ahora nosotros tenemos Nuestro taller de meditación Nosotros Dijo el mosquito El Claudio Lo tiene El día 22 De Enero 22 de enero ¿Qué día cae? Espera que les digo ¿Vos estáis ni más? A ver Estamos en 7, 14, 21 El lunes Lunes 22 de enero Exacto A las 8 de la noche Hora argentina Online Significa Ustedes tienen que tener internet Que les funcione Una compu O un celular Gauchito Zoom Que es una aplicación Zoom Zota O M Que se baja La aplicación esa Se baja gratis Y nos escriben A nuestro email Que es el que tienen ahí Nos escriben A nuestro WhatsApp Y nos dicen Es mi momento Quiero aprender a meditar Tampoco hace falta Que nos digan Es mi momento Pero Si sentís Que es tu momento Para frenar La locura Para ser protagonista De tu historia Para no negociar Más tu libertad Para observar Los pensamientos Para sentir Que es Un milagro Estar vivos Alguien diría Vos porque estás acá No, vos porque estás En el planeta Vos porque te despertaste Te despertaste Aunque sea físicamente Te puedes despertar Mental y emocionalmente Ese sería el milagro Nos escriben Y en tres horas Una única vez en la vida Aprenden a meditar Y después es práctica Práctica un poquito Práctica un poco por día Voy a ir ahora A alguna de las frases Bellas Bellas Profundas Que ustedes mismos Le mandan a la producción Que le mandan Permanentemente A Gerardo Fulgueira A Lore Que me mandan a mí A las redes sociales Que yo uso para compartir La necesidad imperiosa De despertar Una vida diferente Por ejemplo Ah, esta me gusta mucho Dice Cuando yo esté listo Empiezo Ejemplo A meditar Digo Aprenden a meditar Vení Aprenden a meditar Conmigo Con Juan de los Palotes Hoy por ejemplo Vi un buen difusor No quiero decir nada Porque para mí Una buena persona Yo no lo hice Con él nada De actividad Pero gente que lo hizo En España Y en Estados Unidos Lo valoran mucho Y hoy largó su nuevo curso Él también para meditar Pero en 21 módulos O sea 21 ocasiones ¿Por qué yo me pregunto En 21 veces De 2, 3, 4 horas Y él tiene todo el derecho Del mundo a decir Para que la meditación Sea completa Cuando la verdadera meditación Se aprende en media hora Una única vez en la vida Mi taller dura 3 horas Pero porque Una vez que lo practicamos Lo reforzamos Una y otra vez Le metemos visualizaciones sanadoras Y yo como plus, bonus, track Metemos La técnica del desapego Del amor incondicional La superación de los duelos A ver La entrega del ego Y de la personalidad La gracia divina Pero meditar es un instante Se aprende tan simple Y como es tan simple A veces la gente dice Quiero 21 talleres 21 cursos No Sí Lo que vos quieras Lo nuestro es rápido Y hay otras propuestas De gente muy interesante Y muy valiosa Quizá Más largas Yo solamente a la gente Le digo Practica después 15 minutos por día Y te cambia la vida Está sorprendiendo Ustedes no se dieron cuenta Ninguno de los dos Estoy leyendo ¿Cómo estoy leyendo? ¿Sin qué? Me hace bien la energía De Villa General Belgrano Tengo una teoría Estoy practicando unos ejercicios Para la vista Que ahora se los comparto a ustedes Y no lo hago con la coherencia Con que debería meditar la coherencia Ahora lo voy a hacer más Porque me apasiona darme cuenta Que es el primer programa En que estoy viendo en el celular Letras chiquitas No como cuando me traigo impreso Una hoja grande Que ahí lo puedo ver bien Sin anteojos Es un milagro Milagro Logramos el cuerpo Es un milagro La energía es un milagro Entonces les cuento esto Y les explico mi técnica Que me está ayudando A se beber mucho mejor De lejos perfectísimamente bien Lo que sería la presbicia Muy bien casi sin anteojos Antes esto era impensado para mí Está la figurita de la chica Protagonista Podría ser un muchacho En distintas etapas de su vida Chiquito Joven Adulto Viejito Cadáver Cadavérico Entonces a cada uno Le corresponde una palabra Y dice Chiquito Dice Cuando Ya joven Yo Adulto Este Viejito Listo Cadáver Voy a aprender a meditar Y sacó el cadáver Entiende Próxima vida 18, 28, 48 vidas más O sea Cuando estás listo Para aprender a meditar Cuando estás listo Para despertar Cuando estás listo Para saber quién sos Cuando estás listo Para quedarse el dueño De tu vida Cuando estás listo Para dejar de negociar Con los demás Tu libertad Cuando estás listo Para dejar de odiar De sentir envidia Me gusta el solcito Cada resentimiento Cuando estás libre Para una vida Que se llame vida Para elegir tu vida Para decidir vivir En serio Y no confundir vivir Y no confundir vivir con sobrevivir Estamos amores Vamos con una Más de estas Y voy a hacer unas cuantas Gratitudes Uy, uy, uy A ver algunas de las fuertes Son tan buenas Para que lleguen cosas Nuevas 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 a tu vida Empezá a crear el espacio Espacio Que libera Se libera espacio Y deja ir Las cosas que ya no vibran con vos Yo no quiero que esto Se me llene de De lo Para generar cosas nuevas Actividades nuevas Actividad Activa la vida Trabajo Traba para abajo Es que digo Quiero actividades nuevas Situaciones nuevas Cosas nuevas En mi vida Para generarlas Libera espacio De todo lo que venís acumulando Te viene tapando Te viene abrumando Y no permite que lo nuevo Surja y se exprese Entonces vos tendrías que decir Muy bien ¿Y cómo hago? La eterna pregunta ¿Y qué hago? A ver Está lo que se dice a veces Está lo Básicamente es ¿Qué cosas ya no necesitas experimentar? Hace una lista Necesito seguir con el rencor Por mi expareja Necesito sentir el odio Por tal político Que no es el que yo elegí Necesito seguir pensando En el chiquitaje En la carencia De que cada día Tengo que hacer una changa Para llegar a la comidita Del día Y al alquiler del mes ¿Qué cosas te animás A dejar libres En tu necesidad vital De experimentarlas? Hace una lista ¿Qué emociones? ¿Qué pensamientos limitantes? ¿Qué sentimientos al cohete? ¿Qué minusvalía? ¿Qué baja estima? ¿Qué necesidad egoica De ser reconocido? ¿Hunido? Acá estoy yo Mírenme carajo Si no me miran No existo Yo solo existo Para mi público Acuérdense todas las glorias Glorias es la palabra Absurda Entre comillas Ya han muerto Estas pelotas Pero decían Yo siempre Solo viví Para mi público Mientras actuaba Para mi público Me sentía viva Viví para ustedes Les di mi vida A público Pero no Sos un hueso más Del carbono 14 Y nadie se acuerda De vos ¿Por qué no viviste Una vida para vos? ¿O crees que Porque te aplaudieron En el teatro Le cambiaste la vida a alguien? Y podía parecer Un artista Que diga Es que mis obras Mis monólogos Mis textos Fueron tan brutalmente Provocadores Que sacudí Polvarela Bien Pero porque fuiste Un artista Del show business Del entretenimiento Que vivió Para el público Y nunca tuviste Una vida No es un mérito Es una gran pena Es un demérito Cármico Que tendrás que resolver En otra vida Ay amores Ay amor Por amor Ahora vamos a hacer Uno de los avisos Rápidos Nos vamos a ir También a una A una Bloque La tanda La tanda de cambio de bloque Quiero agradecer Tanto 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 A la gente De Yoma 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 Servicios médicos Atención Jubilados Pensionados Gente con capacidades Diferentes En la provincia De Buenos Aires ¿Por qué? Porque necesitamos A Yoma Cuando mi suegro Juancito En la ciudad De Carlos Casares Provincia de Buenos Aires Tuvo un accidente Rápidamente Muy brutal Y se podía haber Quedado muerto En la calle Llamaron Mi suegra Y él Tiene Yoma De toda la vida Y los llevaron rápido Los derivaron A Junín Que sería Lo más cercano En clínicas Intensas La pequeña Familia Y el centro De rehabilitación De Junín Y le salvaron Y le salvaron La vida Solo estábamos En la India Terminando De firmar Los documentales Todavía La visa De la mamá No, ya está Ya se salvó Dijeron que Posiblemente Ni llegara vivo De Carlos Casares A Junín Llegó Se salvó Entonces nos quedamos Vinimos a los tres días Cuatro Directamente a Junín Y ahí estamos Dando vueltas Hace más o menos Dos meses Que ha pasado esto La gente de Yoma Se portó Extraordinaria Homero Presidente de Yoma Elisa Amiga divina Que estaba en la parte De relaciones De intercomunicación De consecución De cosas Las chicas divinas De las compras De los insumos Se necesitaba El marcapaso No aparecía El marcapaso Porque las empresas Que entregaban Los insumos Especulaban Con los precios Y no entregaban O sea que se muriera La gente No hay marcapaso Y ellos me dijeron No, no De un modo u otro Se consigue Ahora yo digo Gracias a Dios Bendiciones Gente de Yoma divina Pero bueno Yo también Porque aproveché Intenso Y dije Hola soy Claudio Me ayudan con esto Que es ético Legal y correcto Y el que no tiene La suerte De ser ayudado Y espera que una empresa Especuladora Para ganar más guita Juegue con la vida De la gente Es fuerte Yo caí en buenas manos Así que gracias Homero A la gente de Yoma Elisa querida Gracias 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 por existir Que Dios los bendiga Y por supuesto Se portaron divinamente bien Con nosotros Nobleza obliga La gente de la pequeña familia En la clínica de la pequeña familia En Junín Y logramos pasarlo El centro de rehabilitación De Junín Esa es como la última Gran etapa Para que vuelva Una casi normalidad rápida El director Del centro de rehabilitación Claudio Claudito Porcile Su socio Sergio Kinesiólogo Checho Gente de ahí divina Gracias Por existir Gracias Doctor Francisco A la doctora Romina A Belén A Pamela A Silvia A Vicky A Ileana A Malena Todos los que nos ayudan ahí Camila Kinesiólogos Yo estuve en la noche de año nuevo El 31 de la noche Solito Y dije déjenme Que es mi devolución mínima De gratitud A lo que Juan Mi suegro Juan Francisco Bernatá Eso por mí siempre Así que me quedé con él Porque una sola persona Podía estar ya después Acompañando Así que le dije a él Y vayan con la mami Con la hermana Con las nenas Todas brinden el 31 Con agua alcalina Por mí Yo me quedo acá Con Juancito Y nos quedamos ahí Pasando el 31 de la noche Con médicos Con enfermeros Y fue un momento también De sumo afecto Y de energía muy elevada Cuando hay profesionales De la salud Que creen genuinamente En la causa de la vida Y del amor Vamos con algunos avisos Antes de la tanda Las grandes luces Solo superadas Por el sol De las cabañas Tierras altas Más lindas del cosmos Hola Marisa Viva tierras altas Genia Semana que viene Programa conmigo Acá Grabando programa conmigo Estamos Solo son superadas Por las luces De Lumenac La mayor empresa argentina De artefactos eléctricos Para la empresa Y el hogar Pues si Que haces así Porque es el tiempo Que tarda el locutor Para poner ahí La explicación En vivo En el programa Así que A ver Otro aviso interesante Para dejar de fumar En una sola ocasión Y poder salir De las adicciones De una vida No solo tabaquismo Alcoholismo Droga Cocaína Pero En tabaquismo Funciona muy bien Con la posibilidad De dejar en una sola función En una sola encuentro Una función amorosa La que hacen Es Luis Brager Luisito Brager Como dejar de fumar Luis Brager Y la posibilidad De dejar de fumar En una sola sesión Y recuperar tu vida ¿Qué es esto? No más pucho Pulmones sanos Al aire libre Nos podríamos ir ahora También Con los grandes productos Maravillosos De gran Gustavito Mendiburo La biovitamina D3 Digamos ahí Multivitamínicos B12 Las complejas Para el cerebro Respiratorios La vitamina E Antiprostática Los quilombos de próstata La vitamina D3 También imprescindible Como para sentirnos Como un sistema inmune Más allá del bichaje implantado ¿Qué otra cosa más Se puede ver de lindo? Ahí pongan ahí los avisos Cúrcuma antiinflamatoria Multivitamínicos Ya dijimos Todo ya le canté Algunas me estoy comiendo El colágeno El colágeno Ahí está abajo Hidrolizado El Iquigay Probióticos Para andar bien de cuerpo Ahí tienen las imágenes El colágeno es excelente Para ligamentos Tendones Músculos Para los cachos de la piel Que se van cayendo Los abuelitos dobles Y el probiótico Es el gran regulador De la parte intestinal Segundo bloque Segundo bloque En este paraíso Digo paraíso Esto Que estás mirando Un paneito Diego y querido Acá me levanté a caminar Porque me parece impagable Día glorioso Ahí está yo Los 15 días Que estuve 20 horas En Junín Sin ver este verde Lo extrañaba Y no sabía Que habría llovido Pero entonces Ha llovido bien Kevin Sabemos que hubo Los tristes temporales En Provincia de Buenos Aires Pero acá en Córdoba Que había una gran sequía Se ve que llovió De momento que estamos Teniendo este verde Suberante ¿De qué hablamos En el primer bloque recién? No te mueras Con tus muertos No te involucres Emocionalmente Con alguien Que no quiere despertar Se me caen los lompas Espere que me lo pongo de atrás Puedo cinturón Y no trajiste ¿No, Diego? No, bueno Vamos a atarlo De acá atrás Para que no se me cae Estoy flaco Corrí la coneja Y acá agarro Una frase de Rumi Que tiene que ver con eso ¿Quién es Rumi? Rumi es uno de los Genios difusores del amor Los sufis ¿No? El oriente medio Y de ahí Dirigiéndose por el mundo Su influencia Era el amor El amor como ley fundamental Del universo El amor que sana El amor que eleva Pero no confundir El amor Con el amor de la telenovela No confundir el amor Con Amame Llamado Me volvé Hijo de Pebo Si vos no te quiero Andate Me engañaste El pimpinelaje Beso a Lucía Y Joaquín Divinos No me hagas la nada Valeria Alimentera Tu vida siempre ha sido Alimentera Y yo te amé Y me la diste Y me la pusiste Y me cagaste Y me jodiste Y me engañaste No eso Valeria Besos Te amamos Marianito Martínez Su pareja divina Que yunta Ahí de músicos De artistas Trascendentes Valeria Lynch Y Mariano Martínez Siete de enero Feliz cumple Valeria Feliz cumple Feliz año Feliz vida Feliz todo Valeria divina Del alma No paro hasta Traerla a Egipto Me dice Llame voy a ir a uno De tus viajes Le digo ¿Cuál te gusta más? India o Egipto Me dice Me veo en Egipto Claudio Te ves a la faraona Estás a la faraona Hatshepsut La gran mujer Que revolucionó La historia En su época Aparte le prometí Le digo Hacemos cholulaje El primer día Digo muchachos Está Valeria Está Mariano Martínez Sáquenle la foto Hasta ahora Por quince días No rompan las bolas La dejan A ella con Mariano Que disfruten Como dos faraones Del alma Viéndolo divergente Así que ya pronto Le voy a tener un viaje Bueno Dice Rumi Lo siguiente Después me lo pongo Después lo pruebo Ahora me até Como para que aguante A quienes no quieran cambiar Dejalos dormir A quienes no quieran cambiar Dejalos dormir No quiero ser feliz No quiero cambiar El sadomasoquismo Me pudo Deja Tu arma mi amor Tu arma ¿Quiere que le ponga Alguna música clásica O te pongo también Música metálica? ¿Qué te pongo de fondo? ¿Te pongo una frecuencia De 432 hertz? ¿O te pongo Me pica Me duele No vino No me llama El pasado Me jode No aguanto El mañana ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? Me acuerdo ¿Quién decía? El rito turdero El pantero de matadero La moria ¿Te acuerdas la moria? Bueno A ver si Editos El que no quiere dormir El que no quiere despertar Dejalo dormir Y el que no quiera dormir Podemos jugar irónicamente con eso El que no quiera dormir Permanentemente Salvo El justo sueño Reparador Puede llegar a inspirar A que el otro también despierta Pero nunca obligarlo ¿Se acuerdan de esa frase También del Corán? No despierta al esclavo Que está dormido Te va a volver loco Y te va a dar un mamporro Así que no lo hagas Así que inspiralos Pero No quieren cambiar Dejalo dormir A ver acá Otra fuerte Este podría ponerme anteojos Son letras muy chiquitas Porque son las grandes características De la meditación Dice ¿Qué logro con la meditación? Mantener la mente libre después Mejorar el metabolismo Así que ¿Qué tiene que ver la meditación Con el metabolismo? Regenera la célula Sé que dijeras bien Premio Nobel de la Paz Linus De medicina Premio Nobel Linus Paul Siendo usted sabe Que mejora la meditación La digestión del cuerpo O sea Todo va con todo Me saca acidificaciones permanentes Porque no te morfes el cerdo Porque digo Medito pero me morfo el chancho Sé coherente Reduce el envejecimiento ¿Por qué? Porque te hace un botox Natural Regenera las células Entonces te habla de que Reduce el envejecimiento Desde adentro Vas a estar activo Está hecho un abuelito Doble Cauchito Pero sobre todo Al mejorar desde adentro Está la mirada La complexión celular Mejora Notablemente Ayuda a valorar más la vida Eso es obvio Agradezco Bendigo Beneficia el uso efectivo De tu tiempo Ahora se fue un ratito Las nubes taparon un poco el sol Tu tiempo ¿Cómo te beneficia en tu tiempo? Lo utilizo para las cosas Más trascendentes No para la frivolidad del cohete Si tengo que elegir En vez de ver puterío En vez de ver odio Crimen Noticia divisiva Gran hermano 42 La estupidez del ser humano Magnificada Lo uso para ver adentro mío Uso ese tiempo sagrado Para percibir más Quién soy Y mejor Quién soy Contribuye a la felicidad propia De las que te rodean Porque al armonizar Tu propia vida Es obvio Que estás mejor con los demás Yo si no me muevo No te jodo No digas que me quedo acá Tampoco te quedas ahí de foco Joderte la toma ¿Estoy bien ahí? Me quedo Bravo Ayuda a obtener mejores noches de sueño Hay gente que me dice Cuando yo me Me pongo a meditar Me duermo Estoy meditando Te hago Te seguí el curso Claudio En la parte del ejercicio Del yo Soy con la activación Piñal Digo me lo perdí No La mente Va con esta Estímulo De pensamientos Y esos pensamientos Son los que Antes de dormir Justamente marcan Tu sueño Y tu despertar después La mayoría de la gente Se duerme Viendo puterío Dijimos Quién anda con quién Quién se la puso Quién odia a quién Quién mata a quién Qué precio cuesta Dónde vino No Qué hago de mi vida La mayoría de la gente ¿Por qué está la luna A esta hora? Estamos a una En la mañana casi La luna Es interesante ¿Por qué? Cada vez le creo menos La luna para mí Es re reptiliana Re artificial Re NASA Re mentirosa Ya por todos Los científicos Con los que estoy Viendo, leyendo Y hablando Me dicen Sí, la luna Es una infamia Pero bueno Más extraño Que esta hora Esté ahí mirando Entre los trails Bueno Si vos antes de dormir Te dormís con esos estímulos Quién anda Quién me llama Qué odio Qué hijo de P Me cagaste con esto Eso sí es como dormís Como no dormís Como no descansas Si en cambio Vos estuvieras meditando Yo le digo A cero a la mañana Una vez coherente Sentado Atento Dueño Tu energía Si podés En la tarde Otros 5 o 10 minutos Y en la noche Ojalá aguantaras Lo más posible Pero si te dormís Ejemplo En un momento De la activación pineal Desciende sobre mi cerebro La más alta energía Y la mando al corazón En cada respiración Amplío mi capacidad De amar Y empiezo a formar Un campo áurico Que me protege Energéticamente Nada inferior a la luz Entra en el campo de la luz Nada inferior al amor Entra en el campo del amor Estoy protegiéndome Y en ese momento me duermo Estoy creando un campo áurico De al inmenso amor ¿Cuál fue el último pensamiento De tu mente Antes de dormir? Estoy creando un campo áurico De inmenso amor Me duermo diciendo Yo soy un ser divino Viviendo una experiencia Aún más ¿Cuál fue tu último pensamiento? Que sos un ser de luz Que mereces ser feliz Mirá que maravilla Los estímulos Que le estás mandando Cerebralmente A toda tu energía O tu energía a tu cerebro Para el pase de plano En el sueño O sea, no es grave Me dormí meditando No te dormiste Odiando No te dormiste Con miedo ¿Qué hago mañana? ¿Cómo sobreviviremos mañana? ¿A qué hora me despierto Por todos los quilombos Que tengo que hacer? Te dormiste diciendo Bendigo a mi madre Voy a perdonarme Me duermo perdonando A los maestros jodidos De mi vida Maravilloso Imagínate durmiendo Así ¿Cómo los intento Perdonar estas basuras De mierda? El karma Los va a agarrar ¿Se entiende? Amores Así que está bien Regenera en el sueño Beneficia las horas de sueño A ver acá Mejora el funcionamiento Del corazón ¿Por qué? En el corazón Está la capacidad De amar Corazón espiritual Pero no acaba de decir Que mejora el corazón físico En una íntima relación Entre el corazón físico Bombé y te mantiene vivo Y el corazón espiritual Es el que permite La sabiduría del amor Mejora el funcionamiento Del corazón espiritual Mejora el funcionamiento Del corazón físico Que más acá Te hace sentir más conectado Es obvio Beneficia el sistema inmune Obvio Mejora la capacidad De atención Así que es maravilloso Aprendan a meditar Aprendan a meditar Cuando lo sientan Que es un momento No dilaten más La experiencia El que quiere Que lo guiemos en todo Si es que tiene onda Con lo que yo transmito Nos escribe A nuestro email Que ahí estará poniendo Quien está de los chicos En grafo En el que esté De mis genios totales Gracias Ahí están poniendo En grafos Taller de meditaciones Con Claudio Va a ser el 22 de enero Lunes 22 de enero De 20 a 23 Hora de Argentina Nos escriben en el email Nos vemos en el Facebook Y los guiamos en todo ¿Cómo se ve hermosa la caída? ¿Se ve bárbara? Y diegui ¿La pendiente? Es una belleza Es un cuadro No es un cuadro Esto porque están acostumbrados Porque viven acá Son de la zona Para ellos esto es normal Yo que estoy hace ya un año Dando vueltas por todo Calamuchita Por la familia Veo esto Y me quedo deslumbrado Digo O sea que ustedes se criaron Viendo esto ¿No? Normalmente Qué divino Qué divino Qué divino Siento que el bosque Avanza hacia vos El verde La maría montaña La sierra alta Ahí está La sierra alta Tierras altas Tierras altas Avanzan hacia vos Así que maravilloso Bueno Última Última de este blog No nos olvidemos Este sería el programa Fuera de la discapacidad emocional Fuera del Amame Llamame Volvé hijo de pelo Me la chupes Chupamela Sacamelá De aquí por allá La energía ¿No? Así es que Hay rampolo Claudio rampolo del alma Chupamela Sacamelá No me la pongas Quitala La energía La energía Frase por si alguno De estos pibes de ahora En vacaciones Están Cenoveando en la costa O en la montaña Y descubren el programa La trasnoche Escuchan Claudio es loco Vieja está diciendo Que no te dejes chupar Lo que no quieras Que te chupen Obviamente la energía Entonces dice así No nos olvidemos que cuando alguien Quiere estar Está Cuando alguien te quiere hablar Te habla Cuando alguien te necesita en su vida Te busca Y cuando alguien te quiere Te lo demuestro Vamos de nuevo Para que no digan Es verdad Es verdad Cuando alguien Quiere estar Está Cuando no quiere estar No está Quiero que estés conmigo No quiero Quieres que finja Quieres que sea un hipócrita Quieres que te mienta Para que vos te duerma hoy Tranquilo Y mañana me rajo Se negocia Se negocia La libertad Se tiene la vaquita atada Tengo atado al otro El otro es mío El apego patético Dice el otro Es mío Es mío Lo manipulo Es mío Nadie es tuyo No te llevas Ni un hijo Ni una aguja ¿A quién querés manipular? Cuando alguien quiere estar Está Cuando no quiere estar No está Cuando alguien te quiere hablar Te habla Cuando no quiere No Hablame Vení hablame Amame Llamame Haceme esto Haceme sentir bien Haceme sentir Que existo Mucha telenovela de reto Mucha actriz Actor de reparto patético Del otro Cuando alguien te necesita En su vida Te busca ¿Por qué no me buscas? Porque no te necesito En mi vida Es muy cruel Escucharlo así ¿No querés también Decirle Necesitame A ver Amame Necesitame Dependé de mí Como yo dependo de vos ¡Qué locura! Cuando alguien te quiere Te lo demuestra Y si no te lo demuestra No sigas manipulando Y exigiendo Que alguien esté Cuando no quiere estar Del modo en que vos Querés que esté En todo caso Bendecí y agradecí Que están como quieren estar Yo me lo digo a diario No es un tema Que me haya costado nunca La manipulación De la libertad No Mis hijos Una vez que ya se fueron De casa Son mis hijos Para toda una vida En mi corazón En mi mente Sé que existen Que están vivos Que están bien Y yo estoy en éxtasis Y hay días Que tienen cinco llamadas Videollamadas por día conmigo Y días que no me dan bola Hay días que digo Che hace dos días Mostrármelo a Tomás Mis nietitos Mostrármelo a Tommy Poneme a Tommy Que quiera abuelo Quiera hablar Vos pelotudos No me hables Dame a Tommy ¿Entendés? Pero jamás digo Juego Gabriel El de Uruguay Dame a Solcito Poneme a Sol Sí A la nena A la beba Y hay días que están bárbaros Hola Y más me doy cuenta Cristian el mayor Los dos son médicos Y yo espero que sean médicos De almas Más que de cuerpo Más que de órganos Y de vísceras Que sean médicos humanos Y el mayor es más médico Muy médico Cristian Digo el talibán Digo ¿Por qué? Porque es médico Muy estudioso Clínico Gastroenterólogo Hepatólogo Fue jefe de hospital Sus clínicas Joven 37 años Y tuvo a Tommy Que tiene dos años y pico ¿No? Y entonces hay días Que está cada cinco Cada diez minutos Papá ¿Cómo estás? Contame ¿Estás bien? Digo ¿Qué te agarró Cristian? ¿Qué te agarró? La culpa del hijo médico Y querés ver como así Me dice sí Porque estoy viendo tus posteos No podés estar de la India Para Egipto Para Junín Para tu suegro Para esto Decime ¿Qué análisis te hiciste? Te agarrás la culpa El médico O padre Hijo ¿No? Y le digo Me encanta que me desvora Hijo Pero no Confía que estoy bien Confía Yo sabés que cuento con vos Y vos contá conmigo de por vida Mandame ya un video de Tommy El otro Gabriel es más fluido Más Más cool No, 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 no Papá del solcito Y entonces me dice Bochito Yo soy Bochito ¿Qué pasa? Que no mandaste hoy mensajes Ni videos para tus nietos Le digo Negro Te conquilo Me dice Bueno O sea que hay una relación libre De no manipulación Pero de saber que uno está para el otro Todo el tiempo Si quisiera que me tuvieran mis nietitos También Amores Vamos a ir Ah Podríamos ir a un corte Con alguno de los avisos De este programa tan divinamente improvisado Pero en este lugar sublime Todo es permitido Acá Todo es permitido Acá en este tesoro del lugar Todo es permitido Bueno A ver 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 La gente Bueno ya está Hicimos Gustavito Distribuidor Luis Brager La gente de Ormus Lumenac Voy a mandar Ormus Ormus Patagonia Yo viajo Con los frascos Que van a tener ustedes La imagen de Ormus Para todos lados Por todo el mundo Es más Me deleito en mandarle A Gastoncito de Ormus Su botella Del zinc Maravilloso Y de Ormus Que es Los minerales del agua marina El agua patagónico A ver Con potasio perfecto Sin el sodio Que sería jodido Pero con la parte necesaria Grandes Limpiadores hasta emocionales Del cuerpo Detox Detox Los des En realidad cuando uno dice Desintoxica el cuerpo Es porque lo limpia Lo depura Bueno Ormus a mi me encanta Y me hace mucho bien Digo mira En la pirámide de Egipto Te mando Ormus En el Machu Picchu Me dice gracias Claudio Estás en todo Así que conozcan Los productos de Ormus Si quieren ser distribuidores Revendedores Concesionarios En su lugar Ahí está la página De ormuspatagonia.com Ahí tienen todo 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 Viva Ormus 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 Una y mil veces Y de acá nos vamos ya A cortecito Y último bloco De Acete y Cargo Volvió el sol Nos había ido Por un rato El solcito Salí Salcito Salí Salí que te quiero ver El viaje El viaje que estamos Largando ahora Es el de abril A la India Segunda quincena de abril El 18 de abril Al 2, 3 de mayo Son hermosos 15 días Sublimes Memorables Vamos a conocer la India Que no te muestra nadie Una India divergente Metafísica Maravillosa Dejarte de éxtasis En éxtasis Sin palabras Por lo que vas a contemplar Llevamos a la gente A conocer las milenarias Universidades de la iluminación ¿Dónde se iban a iluminar Los Budas Los Bodhisattva Los Jainistas Los Mahavira Van a ver lugares Tan extraordinarios En Elora En Ajanta En Aurangabad Después los llevo a Rishikesh La India de los yoguis De la diosa Ganga Que es el río Ganges Donde empieza el Himalaya Si Dios quiere Siempre estamos con Daisy Mayquin Que vive ahí Que nos premia Con tanta bondad Y tanto talento Nos hace de guía Especial Sabe más de Rishikesh Y la India Que los mismos de la India Que más los llevo después Al Taj Mahal Obviamente Y ahí vamos a ver Que no era La historia que te contaban Trágica De la madre Que da luz Décimo cuarto Parto y muere Y el sultán Le hace un templo Sino que era un centro De condensación Y generación de energía Los misterios No revelados No develados Vamos a conocer El templo O de tuismo Más grande Del mundo En Delhi Y la casa de Gandhi Para entender El Gran Mahatma Y el alma grande Y la puerta De la India Terminamos en Goa En la playa Pero en que playa Que playa De que cosas Hay en esa playa Así que el que quiere Nos escribe al email Que está ahí Frison43 Arroba E-mail.com A mi Instagram Facebook Lo desviamos enseguida Y les decimos Vengan Les damos los detalles Extraordinarios Para que vean Con cuanta facilidad Quien tiene su ahorro Su colchoncito Sin que haya subido el precio Lo puede hacer Amores Gracias por estar ahí Nos pueden seguir En las redes Es Instagram Claudio María Domínguez Nos pueden seguir Me voy acercando A este fondo divino De montaña Nos pueden seguir En Facebook Claudio María Domínguez El otro Facebook Que es Hacete cargo Con Claudio Como el programa Y me vengo A la sombrita Un ratito Igual que las montañas Sean las protagonistas Siempre Yo soy chiquito acá La montaña divina es ahí Y aprendan a meditar Cambia la vida Cuando alguien te dice En serio Es tan así Como puede ser Que tres horas Me cambien la vida Y tenés que experimentarlo Tenés que probarlo Tenés que percibir Si es tu momento Si no es tu momento Dejalo Porque tu propia Victimización O tu negatividad Te va a impedir Practicar esos 10 15 minutos por día Son los que te modifican Una vida Pero si sentís Que es tu momento No te vas a arrepentir Escríbanos cuando quieren Al Whatsapp De la producción Que ahora tenemos El email Y aprender a meditar Te va a cambiar El panorama Sean libres De la mirada social Sean libres De las frases De la crítica De la condena Ajena De la lapidación De la cancelación Del mundo El que es libre Por dentro Y una buena persona Respira Ama y sana Lo demás vuelve a multiplicar Y la opinión del mundo Pasa a ser tan vana Tan mínima Tan insignificante Y antes le da Bastanta importancia Por eso siempre decimos Nadie puede hacerte infeliz Sin tu consentimiento Gracias por existir Por eso siempre dijeros El valor de los